Hola, este video es para enseñarles cómo llenar la forma de California Non-Resident Tuition Exemption, que es la forma para estudiantes indocumentados que han atendido por lo menos tres o más años una preparatoria, una high school en California y han graduado de una high school en California o han recibido su GED en California. Esta forma es lo que permiten estudiantes indocumentados que han atendido las escuelas en California pagar como si fueran residentes de California aquí en el colegio y también el primer paso en calificando para becas estatales en California. Now, esta forma es la misma forma, no importa si estás yendo a un colegio comunitario, a una universidad de California o a una universidad estatal de California. Es la misma forma. El estudiante primeramente tiene que obtener esta forma y si miran en esta misma página de internet, esta forma existe en la página de internet debajo de recursos y formas. So, imprime la forma y aquí van a poner el nombre de colegio o universidad donde van a atender. En el ejemplo de Juan Diego, el estudiante que seguimos usando aquí en Sacramento City College, ellos van a poner aquí Sacramento City College. Luego, el estudiante va a seleccionar que sí en estas dos cajas, que sí ha graduado de una prepa en California y ha atendido por lo menos tres o más años aquí en California. La graduación incluye recibiendo un GED o Certificate of Proficiency, cosas así. Con que cumple la prepa en California, tienen que calificar para las dos. Graduando o cumpliendo la prepa y por lo menos tres o más años atendiendo una prepa en California. Aquí va a ponerle el nombre de la prepa, la ciudad y el estado y cuándo atendió. Si el estudiante ha atendido más de una prepa en California, pues que ponga la información de todas las prepas que ha atendido. La última caja que va a seleccionar el estudiante es esta. I am not a non-immigrant alien. Ok. Para calificar. Y esto es lo que nos dice que el estudiante es indocumentado. Aquí abajito llena su información personal, el nombre del estudiante, el domicilio, firma. Aquí el número de identificación que nosotros le damos al estudiante después que meta la solicitud del colegio. Un correo electrónico y número de teléfonos opcional y fecha cuando llena una forma. Aquí hay más información sobre los procesos, etc. Pero la primer página es lo que ocupa la oficina de admisiones aquí en el colegio. Por ejemplo, si el estudiante está atendiendo aquí Sacramento City College donde estoy yo, el estudiante va a llenar esta forma. Va a ir y pedir un transcript de su prepa para que llegue prueba que él también ha cumplido la prepa. Y también ahí nos dice cuántos años ha atendido una prepa en California. So, va a tener que ir, va a tener que ir a su high school, va a tener que ir a pedir su transcript de high school. Y esa forma tiene que acompañar esta forma, la California Non-Resident Tuition Exemption. Y las dos formas tienen que ser entregadas lo más pronto posible a la oficina de admisiones aquí en el colegio. Si el estudiante va a atender otro colegio como American River College, pues también va a tener que ser de esta forma y también tiene que ir acompañada de esta forma con una copia de su transcript de high school. Si por cualquier razón el estudiante indocumentado aplica al colegio y se apunta a clases, etcétera, y mira y nota que por una clase que se apuntó le estamos cobrando como 200, 300, 400 dólares por una clase. O si el estudiante se apunta por varias clases, di que se apunte a 10 unidades, por ejemplo, y las 10 unidades, di que le cobremos por esas 10 unidades más de 2,000 dólares. Eso quiere decir que esta forma no está en el sistema. Si notas que el colegio te está cobrando miles de dólares para atender clases, es porque no has hecho esta forma y se tiene que entregar lo más pronto posible. Ya entregando esta forma, el colegio no te puede cobrar más de 46 dólares por cada unidad o cada crédito que te apuntes. Di que te apuntes a una clase de ESL Writing 30. Esa vale 4 unidades. Entonces, no te debe cobrar por esa clase más de 184 dólares. Pero la segunda cosa más importante es, ya que estés en el sistema como AB540, Assembly Bill 540, estudiante, porque entregaste esta forma, ya también puedes aplicar para becas estatales como el Cal Grant y la Board of Governors Fee Waiver que te pueden pagar estos cobros si calificas. Entonces, esta forma, otra vez, es muy importante. Normalmente se llena nomás una vez cuando entras al colegio, al principio, inmediatamente después que entregues la solicitud que está online sobre la Internet. Si ocupas información sobre cómo meter la solicitud para estudiante indocumentado, por favor, ve la librería de videos que está en esta página de Internet, porque ya he hecho un video sobre cómo entrar, cómo meter la solicitud si no tienes documentos, si no tienes seguro social. Y ahora, cómo llenar esta forma para que te cobremos lo mínimo y también para que califiques para becas estatales. Con eso dicho, muchas gracias.